¡Hola Blondis! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ile Padilla. Bienvenidos, sean todos ustedes al mundo básico Blondi Life Corporation. Probablemente mi vecino me odia porque es un poco tarde y dice, está vieja y está grabando sus mendigos videos babosos. El día de hoy, como probablemente a estas alturas de la vida, ya leyeron el título y se dieron cuenta que es un story time. El día de hoy se me está saliendo un poco la chichi. Ya. El día de hoy les traigo otro video distinto. A mí la verdad, me encanta variar mi contenido. Desde que, a ver, vamos a echarle un tutorial, vamos a echarle un haul, vamos a echarle una historia, ya no sé qué grabar lo que caiga. Ah, no, eso no podía decir, ¿verdad? Entonces el día de hoy dije, ¿sabes qué? Voy a contar una anécdota de mi vida. Voy a hacer un story time. De hace aproximadamente 10 años. Ay, Dios mío, ¿cómo han pasado 10 años? De hecho fueron hace 11. Me voy a morir. En esos momentos yo tengo 25 años y esto que les voy a contar pasó a mis 14 años aproximadamente. Cuando yo tenía 14 años, en esos momentos yo era muy amiga de una chava que se llamaba... Ay. Estaba de moda el fotolog. No sé si tú te acuerdas del fotolog. No sé si viviste el fotolog. ¡Qué blondie life viene desde el fotolog! Yo tenía mi fotolog. Me da pena decirles cómo era, pero era Ilianita. Ilianita con TH. Ay, qué oso. Bueno, yo tenía mi fotolog, el cual quiero incluir que era todo un éxito, ¿sabes? Bueno, el fotolog era como un Facebook, una plataforma social donde tú subías una foto al día y tenías pues la posibilidad de 10 comentarios. Ya me alargué mucho con eso. El punto es que yo tenía mi fotolog, todo súper bien. Y ahí me habló un chavo. No me acuerdo su nombre, la verdad no recuerdo su nombre. El punto es de que me habló este chavo. Y ya dije, ay, hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar por ahí. Y me acuerdo que yo me metí a su fotolog y era como súper diferente. Tenía como puras fotos en su fotolog de desierto, con camellos, pirámides y así. El punto es de que en esos momentos él estaba en Monterrey, igual que yo. Empecé a hablar con él y pues nos hicimos amigos, pero estuvo como raro porque la cosa empezó como que a evolucionar. Bueno, el punto es de que yo le dije a mi mamá, de que, ay, oye, oye, de que la misma historia con él. Le dije a mi mamá, de que, ay, mi mamá, porque a mí en mi casa todos amamos a los animales. O sea, amamos a los animales, les juro que hemos tenido como 200 mascotas en toda mi vida. O sea, hemos tenido cabras, cerdos, hasta ratas peludas. Todo lo que se puedan imaginar, nosotros lo hemos tenido de mascota. El punto es de que este chavo subía muchas fotos tipo con animales exóticos, leones y así. O sea, él se veía como si fuera un árabe. O sea, su apariencia era como de un árabe literal. Entonces, yo le hablé a mi mamá y yo, pues, saben que le cuento tipo todo a mi mamá. Entonces, en ese entonces, pues, tienes que 14 años, no estás como que con la hormona. Literal, era un amigo, ¿sabes cómo? Entonces, le dije a mi mamá, de que, ay, mira, ese chavo, platicó con él y tiene un tigre. Entonces, pues, a mi mamá le encantan los animales y se emocionó mucho. Y en ese entonces, mi mamá sabía. Pasó el tiempo y este chavo, es que realmente no me acuerdo, o sea, fue hace 11 años, pero no me acuerdo tal cual como pasó, pero bueno, el punto es de que se los voy a tratar de explicar. Me empezó a mandar muchos mensajes y muchos mensajes y muchos mensajes, diciéndome que en su religión como que elegían a alguien y se quedaban para toda la vida con esa persona y que a las mujeres, tipo, las respetaban muchísimo, que no como en México, que en su religión, que la verdad no me acuerdo, lo siento. Con mucho respeto y que, tipo, si una persona decidía quedarse con, si un hombre decidía quedarse con esa mujer, la iba, tipo, a respetar, las tratan de que súper bien y así, todo lo que quisieran las mujeres. Estoy honesto, me decía, ¿verdad? Este, pasaron los meses y así, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, en ese punto de mi vida yo tenía una mejor amiga que se llamaba Diana, entonces ella y yo éramos de que súper, 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 súper amigas y a Ileana Padilla se le ocurrió una excelente idea, no lo hagan, por favor. Era ya el 15 años de Diana, Diana iba a cumplir 15 años, ¿ok? Entonces yo iba a ser el 15 años de Diana y ese chavo me quería conocer, la verdad, no me acuerdo qué es lo que yo sentía, no me gustaba, pero me daba curiosidad. Vato, no me acuerdo, la verdad, de que me dice el chavo de que, ¿sabes qué? Tipo, te quiero conocer, te quiero conocer, presentar a mi mamá, quiero que conozcas a mi familia. O sea, la verdad, sí me sacaba de onda, pero tampoco le daba el cortón. Pues no me acuerdo, tenía 14 años y me hacía más de todo. El punto es de que nunca le dije de que, tipo, ven a mi casa, vamos a salir, no, eso no. Entonces, fue su 15 años y pues era mi mejor amiga, entonces de que súper padre y todo. Entonces yo le dije, oye, si quieres ven al 15 años de mi amiga, este, no sé, este sábado cumple, es el 15 años de mi amiga, va a ser en un salón y todo, tienes que ir vestido tipo así, así, así. Se llegó el día, la neta, yo ya ni me acordaba del vato. O sea, me acuerdo, de eso sí me acuerdo, tipo, como si fuera ella. Me acuerdo que estaba en el 15 años y todo, no sé cómo me enteré. ¡Ah! No tenía celular, según yo no tenía, no, no tenía celular. O sea, me mandan a llamar de afuera, porque en ese entonces, ya saben que los 15 años, bueno, donde yo soy, tipo, se peleaban por entrar. O sea, era de que afila, fuera como si fuera un antro y para que no entraban colados, así. Entonces me dicen de que, oye, y le está hablando alguien en la entrada, le está preguntando por ti. Y yo, pues, ¿quién estará? Yo no invité a nadie. Entonces fue de que, no manches, no manches. La neta, no me acuerdo quién le dije, pero me asusté mucho. Porque la verdad es que no sabía qué onda. O sea, fue de que Dios está afuera. O sea, ¿quién me...? O sea, no, o sea, me asusté. Entonces voy afuera por él. Estaba con una chava de que es súper guapísima. De que el cabello de que es súper largo. Era como, no era tipo mexicana. Se veía como, tipo, diferente, como si fuera árabe, pero muy guapa. O sea, estaba guapísima, por cierto, la chava. Los dejan pasar a los dos y entran conmigo. Y la verdad, yo me saqué mucho de onda. Que los saludo y todo y súper, se veía tipo un chavo como muy noble, ¿verdad? Y luego me dice, ten, te presento a mi mamá. Y yo, o sea, me sorprendí mucho porque, güey, su mamá estaba de que es súper buena. Es una señora. Y yo de que, ay, qué guapa. Y cuando la quiero saludar, se espanta cañón de que, no, 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 nosotros no saludamos. Este, yo no saludo. Y pues era una chava, una niña mocosa de 14 años. Pues lo único que reaccioné fue asustarme. O sea, me asustó, no sé, sentí algo que me dio miedo. Dios de mi vida, Dios de mi vida. Me puse como súper nerviosísima. Y le dije a Diana y le dije a su hermano de que, oye, ¿sabes qué? Tipo, este, los invité. Pero la verdad, o sea, se me sacó mucho de onda porque el chavo sí empezó así como... O sea, no a tratarme mal, no me dijo nada. Lo sacaron. Pero porque, en verdad, me sentí como raro. O sea, sentí como que la onda peligrosa y todo. Y luego después de eso, no volví a saber jamás de él. Jamás, jamás. ¡Oh, pude haber sido millonaria! Está, está, está en algún lado. El vato es que está escuchando todo. En verdad, está aquí rara. Le he contado, no sé, como a cinco personas y todo, así que... Cada que la cuentas, así que... O sea, imagínense qué hubiera pasado. Punto número uno, ni sabemos si el vato era verdad. Nada que ver, o sea, la verdad es que qué peligroso, vato. Qué peligroso, no sé cómo hice eso. Y me diente que me hubiera pasado algo. Realmente está súper mal hablar por internet con alguien que no conoces. Muchísimo más gente tiene acceso a internet. Entonces no sabes realmente con quién estás hablando. Y pues también hay que tener como cuidado a la hora de estar subiendo, no sé, historias en Instagram. Porque nunca sabes quién está del otro lado viéndote. Hay que tener muchísimo cuidado, neta. Con quién platicas y con quién te quedas de ver. Digo, no está de más decirlo. Y bueno, en otro video les voy a contar algo que me pasó que no está tipo divertido ni tantito. Fue una experiencia como súper fuerte y súper fea cuando igual estaba como tenía 11 años. Pero bueno, ese será otro story time. Porque sí es como algo pues peligroso el hecho de estar platicando con gente que no conoces. Eso ya se los contaré en otro video. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este story time. Comenten en la partecita de aquí abajo. No olviden seguirme en mis redes sociales. En mi Instagram lo encuentran como arroba y le padilla. Y si a ti te gusta el ejercicio, comer bien. Digo, aclaro esto porque yo sé que a todos, no a todos les gusta el ejercicio de comer bien. O sea, a veces me dan mensajitos de que... Y le dije, ya deje de subir con salas. Yo no quiero comer bien y no voy a comer bien nunca. Y yo, ah bueno, no hay ningún problema, coco nuda. Así que para eso, mi cuenta feed que es arroba y le padilla. Donde podrás encontrar fotografías, recetas y entrenamientos de calidad. Nos vemos el próximo video. Mua!